Chávez despertó ese sentimiento innato, original del pueblo de Guaycaipuro, de resistirse a lo malo, de resistirse a la explotación, del pueblo de Zamora, de resistirse al desprecio, al racismo, al clasismo, al oligarquismo, del pueblo de Bolívar, de sentirse aquí, mira, digno, y no hay imperio posible que nos intimide. No hay imperio posible que pueda con Venezuela. Es que tenemos, lo tenemos todos, todos, Aristóbulo. Ahí el comandante Chávez al final dio su grito, que viva la patria y hacer salud a Aristóbulo en todos los actos. Dame un comentario, Aristóbulo. Aristóbulo es el vicepresidente ejecutivo, un hombre incansable, trabajador, honesto como él solo, y yo le pongo a Aristóbulo en sus manos. Como el comandante Chávez me puso en mis manos, hace cuatro años ahí, ahí estaba yo, más chamito que ahora. Y bueno, no pasaron la parte más dura, cuando me agarré el hombro. No la tienen, no la pusieron. Yo nunca olvido, Aristóbulo, esa vez que me agarró el hombro y me dijo, Nicolás te encomiendo las comunas como encomendaría mi vida misma. Chávez tenía una mirada de águila. Y yo sé que mirada ese día dirigió hacia ese vicepresidente que estaba ahí, que es este hombre que está aquí. Y ese compromiso yo lo llevo aquí, adentro. Compromiso, comuna o nada, patria o nada. Así que ahora te lo dirijo a ti, Aristóbulo Isturi. Eficiencia o nada, comuna o nada, camarada. Bueno, presidente, le juro delante de todo el país que así lo sentí. Así es. Más nada, no digo más nada. Más nada, tú sabes lo demás. Tú sabes lo demás. Así es. Por eso usted sabe que el presidente Chávez no, prácticamente, nosotros le dijimos que lo que quedaba de nosotros era entregarle al resto. Así es, a la patria. Por esta revolución y por la patria. Yo creo que el país le ha dado una demostración, nos ha dado una demostración a todos nosotros, de su convicción y compromiso con Chávez cuando fue capaz de resistir los seis primeros meses de este año, que yo creo que han sido los seis meses más difíciles de esta revolución.